Pero no solamente es el problema de la falta de medicamentos, en el caso particular de Durango también reciben mala atención los indígenas, como el caso en particular que da a conocer Eligio Aguilar Navarrete, habitante del Mezquital, sobre el caso de una mujer indígena que trajeron aquí a Durango Capital, al Hospital General 450. Yo hace poco traje una señora enferma, aquí la 450, yo pensaba que la iban a atender, no la atendieron, y me la sacaron afuera, yo tuve que atender una clínica particular, pero yo tenía que pagar, entonces ahorita todavía aquí la tengo, aquí está ahorita. Situación por la cual finalmente con sus propios recursos han finalmente trasladado a la paciente a una clínica particular. Muchos indígenas ante esta realidad que se vive cotidianamente en Durango optan mejor por llevar a sus enfermos al estado de Nayarit, donde reciben mejor atención y donde allá por cierto dice que sí cuentan con medicamentos. Mucha gente va de Otama o como que está cerca o que lo atiende, porque muchas veces yo veo que aquí en Los Tepehuanos, aquí en Santa María, siempre se van para allá, cualquiera pues de aquí se van para Nayarit, pues yo pienso que lo atiende mejor, yo creo. O también le digo porque no hay, no encontramos con una medicina en la comunidad, porque a lo mejor porque está lejos, no sé, eso es lo. Esta fue la denuncia del señor Eligio Aguilar Navarrete, habitante de la comunidad de Bancos de Calítica, municipio del Mezquital, Durango. ¡Gracias por ver el video!